¿Qué balance podés hacer del año 2018 en lo que respecta a las ventas del negocio? Y la verdad no teníamos mucha expectativa en ventas, pero nos sorprendió que vendimos casi todas las cajas navideñas, todo lo que es para consumo personal, budines, etcétera, champán, se vendió muy bien, así que nos sorprendió bastante el 2018. Bien, ¿y expectativa para el 2019? Y yo creo que igual que todos los argentinos, que levante un poco la economía en general interna y que, bueno, sean más las ventas y los recursos para poder continuar, digamos. ¿Sabés más o menos en qué porcentaje creciste o decreció el negocio? No, pero yo creería un 30, 40% subió de lo que pensamos que iba a bajar, digamos. Mirá, la verdad que nos cuesta mucho, pero la verdad que este año nos ha costado muchísimo poder mantenerlo al negocio, yo que soy, que somos inquilinos, digamos. Nos aumentaron el alquiler, la luz se fue a las nubes, estamos tratando de no prender el aire, pero, o sea, por ahí nos cuesta porque viene el cliente que se muere del cabrón, porque tratamos de abrir las puertas, las ventanas, las cosas, pero bueno, hubo un aumento bárbaro de todo. Vivimos con el cuadernito porque viene el cliente y te dice cuánto sale esto y esperá porque aumentó esto, aumentó, nos aumenta toda la mercadería permanentemente, así que la verdad que como balance vinimos para abajo. ¿Y qué expectativa tenés para el año que viene? La expectativa es seguir luchando porque no nos queda otra, o sea, gracias a Dios tenemos trabajo con mi hijo, porque este negocio lo tenemos con mi hijo y la expectativa es seguir dándole para adelante porque no nos queda otra, o sea, tenemos que mantener la casa, tenemos que seguir luchando, o sea, no podemos, no podemos bajar los brazos. Tratamos de pedir mercadería, de que no nos falte la mercadería, por ahí no nos damos gustos, pero tenemos que tener el negocio lleno porque la gente viene, se quiere seguir llevando la misma mercadería que teníamos siempre, no podemos aumentar por ahí mercadería, que es lo que nos gustaría tener, seguir aumentando mercadería, seguir teniendo cosas, pero no podemos, porque por ahí este mini mercadito nos gustaría decir qué lindo con mi hijo por ahí hablamos, lo podríamos agrandar, pero no lo podemos, no podemos. Nos tenemos que conformar con seguir teniendo esto y seguir pagando que nos viene la luz muy cara, que nos vienen los impuestos muy caros, que bueno, lamentablemente no podemos proyectar más que lo que tenemos. Claro, recién me contabas una anécdota de que hasta qué hora estuviste el 24. Y el 24 lo trabajamos corrido hasta las 10 de la noche para ver si podíamos decir, bueno, a ver, podemos ahorrar un poquito para esta fiesta, podemos hacer un huequito y decir, a ver si esta fiesta nos podemos tomar aunque sea tres días y decir, bueno, nos hacemos unas vacaciones, los cerramos unos días. Y trabajé hasta las 10 de la noche, llegamos a casa con mi hijo y nos sentamos a la mesa a las 11 y 20 de la noche. Cansadísimos los dos, pero bueno, es lo que hay, es lo que nos tocó este año. Y bueno, hace más o menos dos o tres meses estamos dudando si seguir o no seguir. Acá la vecina sierra, hay varios locales que cerraron. Y no, es un balance negativo, tuvimos que aguantar, pero no, es negativo. ¿Expectativa para el 2019? Bueno, nada, que llegue a octubre, eso. ¿Sabés más o menos cuál fue el porcentaje de pérdidas que tuviste o cómo fue el porcentaje para atrás del negocio? Mirá, acá particularmente un rubro que la mayoría de las cosas viene de afuera. Entonces nosotros abrimos este año, si no me equivoco, en abril, compramos las cosas en Buenos Aires de varias distribuidoras y al mes, por ejemplo, para darte un producto nos salía el costo 3.000 pesos o algo, y al mes y medio estaban 5.000 o 6.000 pesos. O sea que hubo un mes que como no te pasaban precios tampoco, porque no sabían, porque todos los días había inflación y las cosas acá en todo en dólares, cambiaba el dólar. Hay veces en que no podía vender, porque después si llegaba a vender no podía comprar ni siquiera el costo de lo que había vendido. O sea que yo calculo que un 30 o un 40%. Bueno, el balance es que las ventas bajaron muchísimo, la verdad que con respecto al año pasado se notó mucho la diferencia. A la gente le cuesta, le cuesta comprar, como te decía, se reducen a comprar un poquito de pan, dos o tres facturitas y ahí queda. Y siempre preguntando el precio, siendo muy cuidadosos. La verdad que está muy difícil, muy difícil y se notó muchísimo la diferencia. Inclusive este invierno, que el invierno es como la temporada alta de la panadería, teníamos más expectativas y la verdad que como está la economía, fue muy... Bajó, digamos. Sí. ¿Podés hacer un porcentaje más o menos de las ventas? ¿Sabés cuánto bajó? Y bajaron un 30%, por lo menos. Yo soy empleada, estoy hace dos años y... O sea... Pero vas haciendo un seguimiento. Sí, sí, porque estoy todos los días acá, aparte de charlar mucho con la gente, con los vecinos del barrio y la gente, sí, totalmente. A mí me cuesta y lo veo, lo veo a diario. ¿Qué expectativas hay para el año que viene, entonces? Bueno, el verano me parece que venimos... Con respecto a las ventas y lo que es panadería, viene bastante parado. Y con respecto a la economía en general, yo espero que haya un cambio. Porque la verdad que si seguimos así, no sé qué va a pasar. Porque la verdad que cada día nos cuesta más hasta comer, pagar los impuestos, o sea, el vivir diario, lo básico, es como que nos está costando mucho. Así que bueno, espero que haya una mejoría y que todo cambie. ¡Gracias!